El objetivo principal del 20 ayuntamiento es realizar con orden cada obra y acción para seguir avanzando. Hoy Tijuana es más segura en un 40% en delitos de alto impacto comparado con los resultados del 2010. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 ayuntamiento de Tijuana. Esta habilidad tiene una afectación, precisamente como la mayoría de las habilidades grandes en Tijuana, tienen afectaciones para en un futuro tener la posibilidad de crecer. Esto es un esquema que siempre se ha manejado. Nosotros tenemos definido en el catastro y verificado en el registro público la propiedad que esta habilidad precisamente tiene una afectación, que es hasta donde tenemos la barda en la parte posterior y de los lados contrarios. Nos traemos un proyecto integral, como lo mencionamos hace un momento, en donde estamos pretendiendo hacer un andador peatonal con árboles, con bancas, con mobiliario urbano, para generarles a los muchachos este flujo tan necesario, que generalmente los encontramos, sobre todo en temporada de lluvia, que no hay manera de que ellos circulen. Dejarles un área resguardada, debidamente protegida y dentro de un margen urbano adecuado. ¿Por qué no ampliar la vialidad? Aquí hay tres escuelas cuando menos, para que este tenga más... Traemos ahorita una discrepancia en cuanto a documentación, con un agente del gobierno del estado, que es lo que estamos visualizando ahorita nosotros. Nosotros ya revisamos los documentales al ayuntamiento, tenemos definido que está en el catastro y en el registro público, como lo mencionamos hace un momento, como una ampliación de la misma habilidad, que es algo de un proceso normal. Nada más que ahí tenemos un poquito de diferencia con ellos, ellos están buscando la forma de conservarlo y parece ser que traen alguna intención de construcción en esa zona. ¿Ustedes ya han empezado alguna gestión para que puedan, si corresponde esto al ayuntamiento, para que puedan...? Por supuesto, por supuesto. Ya lo tenemos, lo mencionamos hace un momento. Hicimos el proyecto y estábamos en pláticas para precisamente ratificarles a ellos lo que corresponde a la ciudad. Es una habilidad, es inajenable la habilidad. ¿Es con Indivi esta diferencia? Sí, es el inmueble que está aquí frente a nosotros, ellos son los que están ahorita con una poquito de discrepancia en este sentido.